Una de las mejores maneras de ganar tokens gratis y dinero gratis en el mundo de las criptomonedas Y en este caso lo vamos a hacer comparando con dos exchanges En este video vamos a hablar sobre los Launchpools Para los que no saben lo que son los Launchpools Es una manera donde vos stackeas tu dinero, lo dejas en un estilo de plazo fijo Y gracias a esto te van regalando tokens Casi siempre un token que no está listado en el mercado Que se lista en el momento que termina el Launchpool y unas horas después está listado en el mercado Entonces nosotros con diferentes tipos de criptomonedas, BNB, USDT, Bitcoin, depende del exchange La moneda que usas para hacer staking Te van a ir regalando y te van a ir dropeando un token nuevo que todavía no está listado en el mercado Y después de esto vos tenés tus criptomonedas, es decir, si usaste dólares, USDT Tenés la misma cantidad de USDT y aparte tenés un token nuevo que tiene un valor en el mercado En este video vamos a comparar el Launchpool de Binance y el Launchpool de Binx Y después de aproximadamente una semana vamos a ver con qué ganamos más dinero Lo que te voy a decir y te recomiendo que si no tenés cuenta en Binance o no tenés cuenta en Binx Te voy a dejar los links en la descripción Que no solo vas a estar participando por 200 dólares de sorteo Sino que en el caso de Binance y Binx, los dos, vas a dar descuento en comisiones de por vida Y en el caso de Binx te van a regalar cupón en subsidio Que si vos perdés dinero haciendo trading o copy trading En vez de restarlo de tu dinero, se resta de dicho cupón Y en el caso de Binx, si ya tenés cuenta, te recomiendo que entres a la descripción y te quedes una nueva Porque no hay impedimento para esto Ahora sí, vamos con el video Lo primero que tenemos que entender es por qué nos regalan dinero Por qué nos regalan tokens Bueno, este es un método de marketing de los proyectos Los proyectos le dan tokens a Binance o a Binx para que los pongan en su plataforma Entonces ganan publicidad y ganan posibles compradores de su moneda Gracias a esto, el exchange, Binance o Binx gana dinero Y aparte, una parte de los tokens que le da el proyecto se los regala a la comunidad Justamente para darle incentivos a la comunidad de ganar dinero prácticamente gratis Y todos salen ganando, el exchange ganan porque le terminan pagando el proyecto para aparecer en su plataforma Los usuarios ganan porque ganan dinero prácticamente gratis Ganan tokens prácticamente gratis Y el proyecto también gana porque lo que busca con esto, con su inversión de dinero Es conseguir publicidad para su proyecto y para su token Para que más gente los vea, para que más gente los conozca Y para que más gente compre su token En primer lugar nos vamos a venir a Binance y vamos a ver el launch pool actual que está activo ¿Cómo hacemos para ir? Bueno, si no tienen cuenta les dejo el link en la descripción como siempre Se crean la cuenta, hacen su confirmación de identidad Y después de esto tienen que comprar WSDT para poder usarlos, para tener dólares Pero lo que tenemos que hacer es ir a más y al sector de launch En este caso acá vamos a poder ver el token que actualmente están regalando Que en este caso es el token CATI, algo bastante interesante Que tenemos 4 días duración del proyecto Todavía quedan 3 días con 7 horas Solamente cuando os publique este video les queden 3 días Así que apúrense Y tenemos FEDEUSD y BNB para stackear FEDEUSD es lo mismo que WSDT Son 2 monedas que son Stealth Coins Que equivalen 1 a 1 con el valor del dólar Es como tener dólares digitales ¿Y cuánto dinero vamos a poder ganar? Bueno, va a depender de 2 factores Bueno, 3 Los que dependen de nosotros, que son la cantidad del dinero que dejemos La cantidad de BNB o la cantidad de FEDEUSD Y la cantidad de tiempo que lo dejemos No es lo mismo dejarlo los 4 días, como lo estoy haciendo yo Desde que arrancó, yo voy casi consiguiendo 10 CATI Que dejarlo nada más un día Una persona que tiene 1000 dólares y lo deja durante los 4 días Va a ganar mucho más que una persona que tiene 3000 dólares Y nada más lo deja un día Así que es muy importante estar al tanto Yo apenas arranca, ya tengo los BNB bloqueados Que tengo 13,60 y ya lo puedo hacer ¿Cómo hacemos para stackearlo? Bueno, vamos a cliquear acá Vamos a venir a lo que sería CATI-SEN Y tenemos tanto el pool de BNB como el pool de FEDEUSD Lo que más da puntos es el pool de BNB Pero tienen que tener en cuenta que tiene una pequeña volatilidad Y puede ser que si bien ganemos dinero con el large pool de CATI Después también puede bajar el precio de BNB o subir Entonces podemos ganar más o perder más dinero Eso hay que tenerlo en cuenta Yo prefiero la volatilidad, lo tengo BNB Así que venimos acá a bloquear Y como pueden ver yo tengo 0.23 BNB Así que voy a poner 0.1 Y ponemos bloquear Y como pueden ver acá se me actualiza Tengo 13,8 BNB que me van a estar generando recompensas Obviamente si lo hacemos con BNB tenemos la volatilidad de BNB Que podemos ganar más dinero o perder más dinero si baja o sube el precio O si no directamente podemos hacerlo con FEDEUSD Que es prácticamente como tener dólares ¿Cómo hacemos esto? Venimos a TradeSpot Que si no saben ustedes cómo comprar UST y cómo arrancar Les recomiendo que vean este video de acá Que lo publicé hace 11 meses De cómo comprar UST en Binance P2P Seguramente les actualice el video y les haga uno nuevo Porque este ya un poquito desactualizado hace 11 meses Pero igual es muy sencillo Así que ponen cómo comprar UST Lugro y les va a aparecer Y acá en el buscador vamos a buscar por ejemplo BNB UST En este caso acá tenemos BNB con el par UST Ponemos Market la cantidad de dólares que queremos comprar Y ponemos comprar y automáticamente se compra O podemos ir y poner FEDEUSD Si nosotros no queremos tener el riesgo de la volatilidad Y queremos hacerlo prácticamente en dólares Ponemos FEDEUSD Comisión de trading del 0% en este par Muy interesante No tenemos ningún tipo de comisión Y ponemos Spot, Market y la cantidad de UST Que queremos pasar a FEDEUSD Que es prácticamente lo mismo Tener dólares Y ahora nos venimos a BinX Que como les dije antes Si no tienen cuenta En la descripción En este caso Vamos a comparar porcentualmente Cuánto dinero vamos a ganar en BinX Y cuánto dinero vamos a ganar en BinX ¿Por qué? Porque claramente yo tengo 13 BNB Que es mucho más dinero Y acá voy a poner menos dinero Así que vamos a hacerlo Una vez que se crean la cuenta Bueno, tienen que depositar el UST Pero lo que tienen que hacer es muy sencillo Venir, activos, depósito Seleccionar UST Seleccionar la red Ponemos la red de Tron Acá agarramos esta dirección y la copiamos Y venimos a BinX Vamos a la billetera Spot Que va a ser donde nosotros tenemos nuestros UST Si vieron cómo ver el video de cómo comprar UST Lo van a tener todo ahí Como pueden ver yo tengo 800 UST Vamos a poner retirar Muy sencillo Buscar la moneda Obviamente ponemos UST Perfecto Ponemos introduce la dirección Pegamos la dirección de Tron Y obviamente en red ponemos la red de Tron Ponemos la cantidad de dinero que queremos enviar Nos van a cobrar una comisión de un dólar Ponemos ahí Retirar Y una vez que completamos las confirmaciones Ya tenemos el dinero en BinX Ahora ¿Cómo hacemos para ir al launchpool? ¿Y cuánto dinero podemos ganar? Muy sencillo Lo que tenemos que hacer Es ir al sector de Spot Y al sector de launchpool Que acá ya tenemos los primeros launchpools Que fue sacando BinX Que es muy interesante Actualmente tenemos el de Agent Layer Que termina en un día con 14 horas Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta Porque el periodo de minado Era de 5 días Y nosotros estamos llegando un poquito tarde Obviamente yo voy a hacer los cálculos Para mostrarles de qué manera Y cuál va a ser más rentable Obviamente porcentualmente La cantidad de días Y todo el análisis En un próximo video En este caso vamos a poder Stackear UST O Bitcoin La recompensa va a ser 4.550.000 para UST Y 1.950.000 para Bitcoin Yo hice los cálculos Más o menos Por la cantidad de participantes que hay Y más o menos La rentabilidad que te van a hacer al mismo En este caso yo vamos a tocar stake Y vamos a poner En este caso tengo 205 UST Vamos a enviarlo 205 dólares Y también tengo algo de Bitcoin Que vamos a poner por acá Tengo 0.0048 Así que ponemos enviar Y ya lo tenemos Ahora vamos a estar recibiendo tokens Ashen totalmente gratis Y esto no es la primera vez que lo hacemos Sino que nosotros estamos siempre al tanto De los launchpools de Binx Y los de Binance Si nosotros no venimos a nuestra cuenta de fondos Podemos ver que no solo tengo Bitcoin Y no solo tengo UST Sino que también tenemos tokens como Max Que también salió totalmente gratis Por un launchpool Tenemos un montón de tokens por acá Que fuimos consiguiendo Con launchpool y con misiones Es algo muy importante Ya que con muy poco riesgo Utilizando UST O nuestro Bitcoin Que en mi caso Yo no pongo todo mi Bitcoin Sino que lo tengo en una billetera fría Que es la manera más segura de tenerlo Y si lo tenemos ahí Sin hacer nada Por ejemplo nuestros Bitcoin Estos UST Los ponemos en el launchpool Y conseguimos recompensas gratis Obviamente después de que terminen Ambos launchpools Les voy a hacer un video Mostrándoles cuál fue el más rentable Y con cuál ganamos más dinero Pero bajo mi visión Lo más importante Es estar en ambos Porque casualmente En este momento Salieron dos launchpools En ambos exchanges Pero la mayoría de veces Tenés un launchpool en Binance Después termina este Después de que vas algunos días Sale alguno en BinX Entonces lo mejor es Ir rotando tu dinero Y ir entrando en todos los launchpools De la mayor cantidad de exchanges que puedas Y obviamente Si no estás suscrito al canal Te recomiendo que te suscribas Que estamos a nada más 7500 suscriptores De llegar a los 100.000 Que es una meta Totalmente impresionante Que no puedo creerlo Y tenemos videos muy interesantes En el canal Sobre diferentes maneras De ganar dinero Sin invertir Y otras Invirtiendo poco dinero E ir armando tu cartera de inversiones Así que Espero que te haya gustado Dale like Suscribite Y nos vemos En un próximo video Adiós